Esperar a ver qué puede dar el mercado o no dar. Lo que sí que tengo que decir es que el míster y el club están felices y estamos contentos con la configuración actual de la plantilla. Pero eso no quiere decir que si podemos mejorarla y podemos pagar lo que queramos gastar, pues lo hagamos. Lo de Hélder está prácticamente cerrado. Creo que esta tarde estará viajando a Valencia para pasar el reconocimiento médico, que es el único aspecto básicamente formal que queda siempre en una negociación. Entre Leandro Cabrera, su padre y dirigentes del Atlético, y estamos pendientes de que acepte las condiciones del Real Zaragoza, que sería la propuesta de que el jugador sea propiedad del Real Zaragoza durante las próximas tres temporadas.